le asustó la luz oh pues así la luz eh la luz eh mish 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 higuitita jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No, 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 eso sí, pero como que no tiene miedo, güey. No, realmente me traigan a mí, güey. Es una pantera, el vato. Tengo miedo que sea traicionero, porque es gato loco, güey. Y cabrón. No, el gato de Martín de Sera, es el que se llama. Y de repente, neta, güey. Eh, le asusta la luz, no es nosotros, es la luz. Mire, pues, con nosotros viene con ella, güey. No, pero lo que yo digo, chiquita, es que... Eh, que empezaba hablando. ¡Ah, la verga! Uy, no. ¡Hello, hijo! Mira, mira, mira. ¡Ay, papá! Yo lo quiero tocar, papá. ¿Qué tal es más? ¡Eh, gatito! ¡Ay, bien duro! Bien duro, está el verga. Vale, te estoy volteando, a ver, quítate a la verga, que pienso que un rambuñón te va a tirar, güey. Es peligroso, güey. ¿Está, papá? ¿Por qué no se ve nada, güey? ¡Mish, mish! ¡Miguitito! ¡Ah! Le dan miedo los autos. Ese güey es ratolero, lo que tengo. Se dan ahí, buscando. Eh, pero qué bonito que sean, que sean así, confiados. Es raro ver un animal así, güey, ¿verdad? ¿No está grabando bien? Pues no se ve muy bien, que digamos, pero... Solo su pata blanca, güey. ¡Mmm! ¡Mmm! Pero si, pero si habla o algo, aquí se va a oír. Es lo más importante. Mira, papá. Mira, es que no se ve bien. ¡Ah, pero brilla! Es que no se ve por el polo, güey. ¡Mish, mish! ¡Mis! ¡Mis! Un masaje Y bien bañado de vitaminado Hasta el vato Me mandas ese video Porque muevo Le encanta el masaje al gatito Gran pantera Me gusta el vato Yo quisiera tocarlo Tiene miedo los carritos Está maviando No tendrás raya Jala Que rabia Esto voy a aprender Si papi Pero anda cazando una rata Papi papa Porque yo no puedo acariciarlo Puedo hacerlo usted Uy Ya venia Gatito Gatito Así siente Gatito Así como que le haces Un musculito de toda la espaldita Despacito Despacito No que sienta el Y hazle así No nos talle Nomás Le haces de Con tu puta En tus deditos Como que es Una arañita La que le haces El estómago No se siente bien bonito Se espanta por la Por los carros Qué patota tienes, bicho Mira qué lindo es el bicho Es hermoso Es callejero, no sabe ni cómo se llama Es un extraño para nosotros Es una pantera negra Es una panterita aquí Que anda babeando Esta tiene un chingo de hambre, mira Como que es literal como un tigre Pero en versión No le atarde toda la cara, pienso que te va a pegar un mordido No, es un minino Mira cómo se pasa, mira, mira Es un viejito, como se ve chistosito No, 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 todo Todo, todo, el culito y todo el viernito Bien, bien, bien amigable Mira la narquita y todo Mira la narquita chiquita Las patitas, cómo las hace Es que te viene grandísimo Mish, mish, mish Se fue como que se escapó De que lo matara un carro Por lo que va así Ajá, traumado Mish Tranquilo Tranquilo, pante Ay, gatito Ay, gatito Ay, gatito Ay, gatito el trasnochado o el hambriento el el menino hambriento el menino hambriento qué hermoso animal qué lindo por eso es un enemigo de las ratas el cabrón bien famoso el famoso gato gato de las calles un gato hasta su caricatura de la pandilla tiene los puros gatos y los gatos mira la patita que lindo y las patitas de él tiene la característica de un tigre salvaje y eso es lindo hermoso saber y los ojos como le brían ahí cuando está de lejos hoy qué lindo nada más como se para el cabrón bien bonito que un tapatita tiene un web y gira que se le ve y y tú ya sale gatito te amamos papá sale ya bye 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 adiós cuídate ahí te veo después ya ya sé dónde vives bye papá ahora vamos a casa qué lindo qué hermoso y a ver cuándo lo topamos otra vez qué lindo qué hermoso a ver cuándo qué hermoso lo topamos otra vez para la raza